¿Quién es ese? Peruano El 있잖아요 No, 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 no Es un peso para por acá No, no, no El otro perdió por... El otro ganó por... ¿Qué va a hacer? ¿En qué? No, sin pesquisas No, sin pesquisa El filado de... Bueno, que en el trobaló ¿Pero qué pasa? ¿Se la rebusca? O sea, la piensa muy bien Y eso es lo que tiene hecho Pero el otro es lo mejor El peso Estás cansada Sí, pero igual tú no me das nada Te puedo ganar hasta trasnochada Incluso lo puedo hacer con las dos manos atadas Pero si todavía yo no he empezado No, pero ya sé que hace rato que has marchado Porque veo el futuro y ahí te he visualizado Ya yo soy desafinático, eres cosa del pasado ¡Ay, maravilla! Pero estamos en el presente Sí, y así no vas lo suficiente Aún estando en el futuro, sé consciente Que no vas a estar en la ronda siguiente ¿Por qué no voy a estar? Porque yo te voy a ganar ¡Qué fácil! ¡Ay, maravilla! Si te contestas y ahora que vote el jurado lo vas a comprobar ¡Sí! Pero yo te ganaré Eso no es verdad, no lo vas a hacer Porque a Mecha ni siquiera le ganaste bien Y el que es consciente sabe que yo tengo más nivel ¡Oh, no! Pero no estás en tu día No, no hace falta que lo digas Es verdad que yo no estoy en mi liga Y si va a ganar es porque la organización los obliga ¿Qué tiene que ver la organización? Ellos que te quieren sacar campeón Que te dieron cuando ni siquiera eras contentor No hagas los brazos Tú sabes que tengo razón Y si estás como muy tranquila Pero en marcas tienes no buenas preguntas No tienes 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 buenas preguntas ¿Qué te parece este día? Conchuti Muy bien A ti Dime María Este día me parece Con mucha razón Es hermoso Y mucho más Porque voy a ser campeón ¿Por qué estás alucinando? Estoy alucinando Lo que te lo estoy cantando Porque tuviste el futuro Que estaba pasando Yo también sé del futuro Y yo ya me vi campeonando Porque eres falso profeta Pero hey A mí si me respetas No soy un falso profeta Soy un profeta ¿Verdad? Porque fui un profeta Muy afuera de mi tierra Porque gritas Porque la María lo necesita Porque grita este payaso Grito porque si te hablo No me haces caso Porque tendría que hacerlo Porque sí Porque tienes que comprenderlo Porque grito Porque digo la verdad Y así sea la voz calmada Es la voz de autoridad No te hago caso ¿Qué vas a hacer? Nada Que haga lo que quiera esta mujer Al final Lo puedes hacer Hoy y ayer Mi vida es mi vida Y con la tuya Nada que ver Ya estás afuera Última Por favor Como estoy afuera Por favor Voy a manchar mi carrera Si eres tú La que debió perder Es la primera Muy bien Muy agresivo Pero ella también Le puso preguntas Para que pudiera Estar Una vuelta está muy nivelada Lo que podría decir Incluso el peruano Es como no No, no, eso no se trata de la cámara Segundo round Cuatro cuadras Cada quien me la pongo preguntando Lo que quiera preguntar Obvio Si yo la escribo Que la lo seo Ya comienzo Chuty Chuty que hizo El público Eso, lo pregunto al bala Pero porque no puse Porque si no lo que digo Porque si le pregunto No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar Exacto Pero tú estás dormida Mami Sabes que te parto Si tú te has tanto sueño Porque mejor no te quedaste Encerrada en el cuarto Porque tenía que ganarte El día de hoy Yo lo sabía Y tuve esa premonición Él dice Te parto Pues aborta la misión Porque esa idea en tu cabeza No es una buena concepción Dios, parto Por favor Aborto la concepción No te gritaron Porque no fue bueno Ese patrón Ya no te gritan Por tu rima Y tu fortaleza Ya llevas tiempo aquí Ya perdiste la sorpresa No, no la gritaron Porque no quieren amar idea No te quieren verte a ti Por eso a mí no me copean No entendieron el concepto No entendieron la idea Pero la verdad es la verdad Aunque millones no lo crean No te quieren verte a ti Porque tú llevas aquí Tú mueres nueva Solo llevas aquí un par de meses Yo he luchado por esto Y esto me fortalece No diré que no te quieren Porque te quieren más De lo que te mereces Yo voy a despertar Para la gente No les mientas Yo improvisaba De manera violenta No era una desconocida Tienes la mente atenta Tú solo tuviste suerte De tener las cámaras cerca ¡Ey loco! ¿A qué me habla usted? Si no había cámara Cuando yo empecé No había cámara Cuando yo empecé Me dieron la oportunidad Y solo la aproveché ¡Ey! 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 ¡Una cámara de gas ¡Con el humo! ¡Dios! ¡Tú me hiciste mi sueño en mi piso! ¡Tú solo seguiste el camino que vayaste y suma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una cámara de gas! ¿Y el camismo quién es? Y no hay quien lo pueda terminar ¡Ey! ¡Eso! Soy yo para seguir esa guía y para picarte en un cerdo y servirte a la judía. ¡No! 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 ¡Ese no está de verdad! ¡No! 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 Ese Necros cuando está así es muy duro, le planta cara que o sea, te pareces que Necros para que se prenda se necesita. Necros es como muy regular en los correos, pero cuando está así, está cómodo, y se siente cómodo en confianza, que de miedo ese correo. Su decisión... ¡Lima y ahora los a contar! ¡A la cuenta de... 3, 1... ¡Necros! ¡Ah, no! ¡Necros! 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 Yo la pensé que lo primero que le dijo fue Dan La organización está aquel que pase y gane Es el momento que ella dijo Santiago no está empezando a reaccionar Lo que dijo ella en las primeras rimas La organización No, no A ver, hay una cuenta que Necro si transmitió yo creo que más en este trabajo que Maritea Transmitió, no estoy diciendo que fuera por nivel, estoy diciendo que transmitió más energía En vivo, esa energía se triplica Nosotros lo estamos viendo por una pantalla Pero es que, no señor los jurados no tienen que poner de la empatía que le daban ¿Cómo es? No, pero es esta, ni uno Internacional, internacional ¡Necros! ¡Necros! Gracias por ver el video.